Pobotrillos VIP te presenta Este sábado 17 de julio Nuestra fiesta de independencia En vivo Solo para ti El DJ más importante de la radio en Colombia DJ John Marín y su show de moda DJ John Marín comandando las mezclas en Colombia El líder con el máximo líder Y junto a él El show urbano del momento con Cristian Vaquero Imaginándome esa botita Y el mano a mano de la música popular Con María Paz Y Cristian Montoya Además, el mix show Con DJ Diego Giraldo y Ferney Suárez Y nuestro DJ residente, Poppe Los esperamos, Cupo Limitado Info y Reservas 314-459-8633 El mejor sitio de la rumba en Bogotá Se vive en Potrillos VIP Club San Andresito de la 20 Capítulo 5 LabVIEW Yo tengo un amigo